Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. En el día de hoy, queremos analizar o poner en el debate el aumento de la gasolina en la República Dominicana. Cada día se hace más difícil la subsistencia en la República Dominicana. La gasolina sigue subiendo y nadie dice nada. Los gremios choferiles mantienen el silencio como si se tratara de que no afecta a sus afiliados. Cuando sube la gasolina, sube todo. Sube el pasaje, suben los alimentos y se arma una crisis social en la República Dominicana. Hay muchos factores sobre el proceso de aumento de la gasolina. Pero se debe revisar el sistema operativo en el manejo de la gasolina. Hay gente que está ganando mucho dinero a costilla del pueblo. Hay gente que tiene preferencia en este negocio, sumándose eso al Estado, que por cada galón de gasolina hay que pagar de impuesto casi 92 pesos. Esto va a traer consecuencias negativas para la paz social. Porque cuando aumenta la gasolina, eso se transfiere a la población, ya sea en aumento de los precios o en aumento de los pasajes. Esta situación tiene que llamar a la atención del ciudadano presidente para que revise la ley de hidrocarburos que permita menos ganancias al Estado y a esos grupos y que puedan llegar de una manera más barata a la población, porque la gasolina es esencial, porque hay una dependencia del petróleo en la República Dominicana. Se deben buscar nuevas alternativa con vehículo eléctrico que le permita reducir el consumo de gasolina en la República Dominicana. El presidente debe o el Estado debe hacer un plan para modernizar la flota vehicular por vehículo eléctrico que le permita el menor consumo en la República Dominicana. Si comenzamos con el motocicleta, 400,000, 400,000 motocicletas consumen dos galones de gasolina diaria. Si esa motocicleta se le buscara la fórmula de financiar a esta gente por motores eléctricos, el consumo sería menos. Bueno, así pasa con los carros de concho, se deben buscar vehículos eléctricos que puedan hacer esa función. Ya que han habido intentos de no depender del petróleo, como hay personas que han construido carros, que consumen, que trabajan con agua, pero esos proyectos ninguno han progresado, ya que el sistema de la gasolina tiene mucho interés que no permiten que algo así se desarrolle. Eso funciona como una casta que solamente le interesa la ganancia. Hay que buscar cualquier fórmula de no depender tanto del petróleo. Hay que incentivar ese tipo de vehículo eléctrico que le permita que la dependencia sea menos para la República Dominicana. Y revisar el impuesto a la gasolina para hacer que menos gente gane tanto dinero y que no se perjudique tanto al pueblo. Porque si no se revisa todo esto, aunque el pueblo está dormido, inmenso en el consumo de juca, de escuchar la música de reggaetón, donde se le daña la mente y lo tienen idiotizado, no tienen tiempo para protetar. Pero cuando la subsistencia sea difícil, el pueblo saldrá a la calle a reclamar la rebaja de la gasolina. Yo recuerdo en tiempo atrás, cuando subían la gasolina, comenzaba por la universidad y el pueblo se tiraba a la calle a reclamar la rebaja de la gasolina. Porque para traer el alimento del campo se necesita gasolina. Si la gasolina está caro, eso se lo aplican al producto y el producto llega caro a la familia dominicana. Esto debe sentarse el presidente a elaborar una política dominicana para reducir el consumo de gasolina y para reducir la dependencia del petróleo. Si no, hay que buscar otro mercado donde el petróleo salga más barato para que se pueda vender una gasolina donde el pueblo pueda comprarla. De lo contrario, señor presidente, en poco tiempo la paz social se verá amenazada si siguen aumentando la gasolina. Aunque muchos sectores están callados, comenzará en los barrios, en los pueblos y va a llegar a la capital las protestas sociales en demanda de la rebaja de la gasolina. Esperamos, señor presidente, que usted pueda escuchar este mensaje y que pueda tomar la medida del lugar para reducir el consumo de gasolina y para rebajar los precios. Es vergonzoso ver como la ama de casa llora porque el gas está llegando caro y no le alcanza para para susistir en su casa. Además, la calidad no es buena porque lo que le están echando es aire y se le va en menos tiempo. Revise usted, señor presidente, esta situación porque la gente está reclamando que bajen los combustibles. El comercio está exigiendo que bajen los combustibles. El pueblo está exigiendo que bajen los combustibles. Hay que buscar esa fórmula que permita a la población comprar una gasolina más barata porque es lamentable que la gasolina dominicana sea más cara que en Haití y que en otros países de la región. Hay que buscar la fórmula necesaria para lograr el objetivo de bajar el precio de la gasolina. Gracias.